Integrantes de la Escuela de Tenis y Alto Rendimiento de Coatzacoalcos, destacaron en el torneo nacional G3, celebrado en Villahermosa, Tabasco, de Étar, Maya Martínez, se coronó campeona de la categoría 14 femenil, tras vencer en la gran final de la división con parciales, de 6-2-6-2, a la tabasqueña Yanina Zoe, en la competencia avalada por la Federación Mexicana del Deporte Blanco. Estuvo muy reñida, estuvo en el sol, tres horas, muy largo el partido, muy bueno, y pues traté de no sacar todas mis fuerzas en el primer set para guardar para el tercer set, pues vuelvo feliz y a seguir entrenando duro para los torneos que vienen. Por otra parte, Alín Quintal de la 10 y Menores, se adjudicó la segunda posición, al caer 2-0 en el partido por el primer lugar, ante la local Luana Díaz. Me gustaron todos los partidos, pero el más difícil fue contra Luana. Gané el segundo lugar y no importa si gano el segundo, porque me esforcé. Ambas raquetistas retomaron los entrenamientos rumbo a venideros compromisos. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. 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 Gracias.